Sí, sí, sí. Gracias, amado Carolina Fulvio, Francia, todo el equipo. El equipo de producción del programa de mañana se comunicó con el señor Taveras. Déjenme buscar el nombre. Rafael Taveras, ¿verdad? Que está sustituyendo al gobernador de la provincia Rafael Antonio Taveras. Ella se llama la persona que está sustituyendo en sus funciones al gobernador de la provincia Duarte. El hijo del ingeniero Taveras, que es agrónomo, y de la fallecida Lourdes Pantaleón. Muy bien. Nos comunicamos con él. El equipo de producción se comunicó con él para ver qué es lo que está pasando con las raciones alimenticias. Y nos informan que ellos, desde que el gobernador salió por su condición de salud, no están entregando raciones, sino que es el Ministerio de la Juventud. ¿Cómo? Y entonces, me viene aquí la pregunta. ¿Qué tiene el Ministerio de la Juventud que ver con plan social? ¿Qué tiene que ver el Ministerio de la Juventud con el plan social? Y Mildre, y Mildre. Acabamos de comunicar con la directora provincial del Ministerio de la Juventud, que ahora habrá que cambiarle el nombre, y nos dice que hace varias semanas ellos están dando asistencia. No, no, no. Es cierto que ustedes pudieran dar asistencia, pero ¿dónde están los encargados regionales y provinciales del plan social en la provincia de Duarte y de la región? ¿Dónde están? ¿Cómo es posible que esto caiga en mano, por ejemplo, el llevar las raciones alimenticias del plan social, caiga en mano de personas que quizás no tienen la logística para hacerlo? Y aquí yo quiero hacer un llamado a todas las autoridades, a vidas y por haber, de todos. Pero vean que a Mildre tiene COVID, o está en interna, o está en cuarentena. No sé. No, que después de la denuncia que ella hiciera con justa causa. En parte, en parte, Francia. Pero le cayó, le cayeron los palitos, le cayeron los palitos. Bueno, porque... Y oye una cosa, yo critiqué desde el principio el hecho que se transfirieran órdenes de reparto a la gobernación. La gobernación siempre va a tener el control. Bajo la dirección de la gobernación están todas las autoridades locales, ¿verdad? Sí. Y región y provincial. Es decir, que no es necesario transferir directamente, sino que ellos tienen la obligación de dirigir a los equipos que están para eso. En ese caso, yo entendía que era Mildre y su plan social, que son los que tienen la logística. Es posible que contra Mildre hubiera una especie de represalia por la situación de la denuncia que ella hizo. Una parte cierta, otra parte no tan cierta. Y eso ahí necesariamente ya sabía que... Eso fue lo que se percibió, Yañan. Que podría venir a... ¿Tú crees que es posible? Tú sí eres un muchacho ameno. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sabe que ella es candidata a diputada, entonces también se comenta que el hecho de ella ser candidata, tal vez esto iba a incidir. Sabemos que Mildre no, que no hace eso, que siempre ha trabajado correctamente. Pero esto podía incidir el hecho de su candidatura. Pero que usen la estructura, que usen la estructura del plan social, que sean quienes saben a dónde llegar. No la quieren utilizar a ella, por lo menos que utilicen las estructuras o que trabajen con los líderes comunitarios, que trabajen con los líderes comunitarios o que, por ejemplo, ahora mismo que está en este grupo de Fuerzas Vivas, pudieran ellos unificar además para que las ayudas no lleguen a la misma persona, porque pudiera ser que el grupo Fuerzas Vivas esté llevando ayuda y entonces también el plan social. Lo que deberían hacer es unificarse. Y aquí yo quiero hacer un llamado a todas las autoridades, especialmente a las de salud pública. Está faltando información en el pueblo. Por ejemplo, hay un grupo de personas que están en Aguayo y que están denunciando allá que no le dicen nada. Pero cuando usted investiga a profundidad, incluso con ellos mismos, cuando usted le hace un cuestionario buscando información, a ellos se le ha informado, se le ha dicho que cuando salen, por ejemplo, de un hospital deben ir los que no tienen condición para estar en su casa y durar 14 días de cuarentena. En Aguayo o en un centro de aislamiento. Pero qué pasa? A los cinco días ya la gente comienza a desesperarse. Allá en Aguayo, porque no están acostumbrados a eso y uno los entiende. Pero es que a esto no estamos acostumbrados ninguno. Hay gente que ha durado incluso normalmente un internamiento por una gripe te dura 72 horas. Puede ser una semana como máximo. Hay gente que ha durado 15 días internos por esta situación del COVID, porque es una situación totalmente diferente, totalmente inesperada y por eso es que mucha gente está confundida. Deben ustedes como autoridades estar dando información constante a la población. Por ejemplo, la gente de solidaridad tienen que estar en los medios de comunicación de manera constante explicándole a la gente qué hacer. A nosotros no entran decenas de llamadas diarias de gente que dice mi tarjeta solidaridad no me está funcionando. Puede ser que esté bloqueada, pero a ustedes de qué le corresponde decirlo. Y nosotros aquí en casa que tenemos la tabla del programa, parece un call center recibiendo llamadas de gente y llamando para ver si le podemos resolver. Pero qué pasa también a los que se le ha perdido la tarjeta solidaridad? Cornelio dijo en este programa que podían utilizar su cédula, pero adivinen que cuando la gente va con su cédula al comercio le dicen no, usted no tiene fondo o no. A mí no me han autorizado para que usted use su cédula, pero por Dios van a poner a la gente loca solamente por falta de información, porque los planes están ahí, pero vamos a informarle al pueblo cómo puede hacer las cosas. Vamos a darle seguimiento, den esos números, porque aquí hay un grupo de gente que dice que están trabajando desde su casa, pero no le dan el número a nadie. Entonces, qué es lo que usted hace de su casa? Atención y ojalá el lunes pudiera atención, Giovanni, pudiéramos coordinar una entrevista amplia con Cornelio para que explique de manera detallada qué es lo que está pasando, porque que la gente cuando va unos y ojalá que no se estén robando esos cuartos, van con la tarjeta y le dicen no, usted no tiene dinero ahí, no, usted le cancelaron la tarjeta, no, usted su cédula no tiene nada, pero cuando usted lo busca en el plan quédate en casa, tienen su dinero ahí, lo dice, usted fue beneficiado, unos de mayor edad con tres mil quinientos pesos quincenales y lo que son de menor edad con dos mil quinientos pesos, pero que cuando van le dicen que no hay, que no tienen dinero. Entonces no puede ser que ustedes pongan a la gente loca por falta de información. Yo tengo aquí decenas de mensajes de WhatsApp en la tabla del programa de la gente desesperado que no encuentra qué hacer porque ustedes no le están informando a la gente del plan social. A ver cómo lo puedo explicar a la gente del Ministerio de la Juventud, que ahora son plan social, porque hay que decirlo así. Por favor, informen sobre lo que ustedes están haciendo. Tienen que decirle, por ejemplo, cuáles son los sectores a los que ustedes están llegando, cuántas raciones diarias ustedes están repartiendo, a qué sectores les corresponde, por ejemplo, en el día de hoy. Poco de Banco de Guardia, la gente tampoco se va a desesperar. ¿Por qué lo están haciendo en horas de la madrugada? Tienen que explicarle eso a la gente. Tienen que hablarle a la gente, aprovechar los medios de comunicación para llevarle información. Eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que la gente quiere. Por ejemplo, esa explicación, y felicito al equipo de producción, con esa joven sobre el programa FASE, interesantísima porque la gente no lo entiende, la gente no lo conoce. Entonces, si ustedes como autoridades, y esto le corresponde a todos, porque hay muchísima gente cobrando cuartos de relaciones públicas que tampoco informan nada de ninguna parte y deberían estar dando información constante. Así como hace el ministro que todos los días saca un informe, es verdad a su conveniencia, pero por lo menos saca un informe. Cada institución debería estar diariamente informando todo lo que hace y que la gente tenga ese contacto. Por Dios, que la gente no nos esté llamando a nosotros, sino que lo esté llamando a ustedes, porque es a ustedes que le pagamos para eso a través de nuestros impuestos. Y me van a excusar, verdad, que estoy hablando con un tono, pero es que estoy desesperado por la gente, por falta de información, porque es eso lo que está faltando, información, porque los planes están ahí. Es solamente que ustedes le expliquen a la gente qué hacer y cómo hacerlo, a dónde acudir, a quién llamar. Así que a la gente de salud pública, el Servicio Nacional de Salud de la Región Nordeste, atención a su equipo de relaciones públicas, atención al hospital, su equipo de relaciones públicas, en este caso que Vladimir está afectado, pero ya sabemos que está en contacto con redes sociales. Atención a la Dirección Provincial de Salud, atención a la gobernación, atención al ayuntamiento. Alex, te oigo criticando, te oigo haciendo denuncias y tú eres una autoridad, tú no estás para criticar en este momento, tú estás para resolver. Tú estás para resolver porque tú manejas un presupuesto en ese ayuntamiento que debería estar ahora mismo al servicio de la población. Entonces, a todas las instituciones, por favor, vamos a utilizar ese grupo de gente, ese grupo de gente que tenemos ahí, cobrando como relacionista público, y vamos a que hagan sus funciones, todos. En el caso de Salud Pública, hay un joven que no tengo el nombre, que cuando uno le pregunta algunas cosas, él siempre te responde, pero no es que me responda a mí, es que la respuesta la den de manera masiva al pueblo a través de los medios de comunicación. Y con eso termino. Bien, gracias a Gerján Lantigua por su tema, esa denuncia que hizo al principio. Bueno, quizás sería bueno tratar de indagar con alguien del Ministerio de la Juventud. Así es que vamos a intentar eso en la próxima semana. Vamos a los guasas. Ha desmantelado el...